Ya estamos nuevamente para poder apoyar a nuestros hermanos migrantes. En este tren nos informan que vienen alrededor de 100 personas o un poco más. Y pues bueno, aquí ya estamos haciendo todo lo posible. Nos están ayudando aquí pues para ver si el maquinista le puede bajar la velocidad y poderles compartir a gusto a nuestros hermanos migrantes. Entonces bueno, pues ya estamos aquí a la espera de que pase el tren. Ahorita que se acerque un poco más les compartimos el número de la máquina. Y pues bueno, gracias a la persona que nos ayudó el día de hoy a contactar al maquinista. Al parecer sí le va a bajar ahí la velocidad. Máquina 4606 Máquina 4606 Con un aproximado de 100 personas nos indican en este tren. Máquina 4606 Máquina 4606 Nos indican que es un aproximado de 100 personas en este tren. Máquina 4606 Máquina 5606 Después de las máquinas, en el primer metalero que se ve y en Tolva, en la primera en Tolva, ahí también se alcanzan a apreciar nuestros hermanos migrantes. Ahorita estamos a la espera de ver si vienen más personas a bordo de este tren, pues ahora sí que en la parte de atrás, ya que al principio sí vimos que iba demasiada gente, entonces no sabemos si nada más van ahí o vienen más atrás. Gracias por ver el video. Y bueno, ahí se alcanzan a ver más hermanos migrantes para que les alcancen a compartir. Es otro metalero, en Tolva también vienen. Van en medio de las Tolvas. Y bueno, ya es toda la gente que está pasando. Estamos pasando a bordo de este tren. Son más de 100 personas las que están pasando en este tren, más de 100 personas. Se ubican en los primeros metaleros, en Tolvas, y ya después, más hacia atrás, también se ubican en Tolvas y en Metalero, para que estén ahí al pendiente, ya muy atrás, después de los carros de automotriz. Para que ahí estén ahí al pendientes. Porque sí, sí lleva más de 100 personas este tren también. Sí es demasiada gente. Por aquí nos dice Angélica que su hijo se montó en el tren el sábado y no han sabido nada de él. Ay, Angélica, ojalá y pronto puedas tener contacto. De igual forma, aquí escríbenos directo para ver si podemos ayudarte a tener alguna información acerca de tu hijo. Y bueno, pues, por ahorita es todo. Sí, se alcanzaron a ir varias cosas, algunas otras cosas, pues, ustedes saben que se alcanzan a quedar, se alcanzan a caer. Y, pues, aquí estamos al pendiente. Aquí estamos al pendiente por si nos informan que venga algún otro tren. Ahorita son más de 100 personas las que iban en este tren. Van ubicados en Metaleros y Tolvas al principio y ya casi al final del tren. Para que ustedes puedan estar al pendiente en las siguientes estaciones, en los siguientes puntos de apoyo. Y, pues, bueno, fue todo. Muchísimas gracias. El tren pasó aquí por Lagos de Moreno a las 4 con 5 de la tarde. Y, bueno, es todo por el día de hoy. Nosotros contactamos al trenista, no le puso bajar. Se le avisó al maquinista, pero, bueno, este maquinista no le quiso bajar la velocidad. Pues, esperemos que pronto pasen algunos otros que sí nos apoyen, porque este maquinista no quiso. Pero, bueno, aquí estamos al pendiente. Saludos y bendiciones. Ay, los invitamos a sumarse a esta bonita labor. Compartan con sus conocidos, con sus amigos, sus familiares, con todo mundo. Compartan para que se sumen a esta bonita labor. Y, bueno, ahora sí es todo. Gracias a todas las personas que en algún momento nos han donado cosas. Gracias a todas las personas que se siguen sumando a esta labor tan maravillosa. Y les enviamos un fuerte abrazo a todos. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.